Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. A los pocos días, María emprendió viaje, y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En esos días, llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría, y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Juan declaró, Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma, y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante, y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Dios es como los tres médicos. Dios, como el Padre, es como un médico, quien en su sabiduría, ha descubierto un remedio eficaz para la enfermedad terrible del pecado. Dios, como el Hijo, es como otro médico, que con gran pericia preparó la medicina. Corresponde al tercer médico, Dios, como el Espíritu Santo, administrar la medicina a los moribundos y enfermos. Solamente por la obra del tercer médico se hace eficaz la obra de los dos primeros. Puede ser que ellos hayan hecho su obra perfectamente, pero si los enfermos rehusan recibir el medicamento de manos del tercero, su resistencia resultará fatal. Pueden profesar admiración para quien descubrió la medicina y para quien la preparó, pero tal admiración no les curará. Tienen que cooperar igualmente con quien descubrió la medicina, quien la preparó y quien la administra, sometiéndose a las indicaciones. Dios es creador, redentor y ministrador al mismo tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. ¡Gracias! 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 Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí. y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea Galilea y Samaria se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. ¡Gracias! Tengo una pregunta que siempre me ha molestado. La Biblia dice que hay un solo Dios pero en otras partes de la Biblia Dios es tres Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Sí, esta es una pregunta que ha desconcertado a las personas durante miles de años y aunque no podemos explicarlo completamente creo que podemos entender mejor lo que no podemos entender completamente. ¿A qué te refieres? Piénsalo así. Aquí hay un plano bidimensional y aquí hay un objeto de tres dimensiones que pasará a través del plano 2D. Ok, está bien. Desde esta perspectiva el objeto 3D está arriba y abajo del plano. Ahora tiene sentido pero imagina que eres una persona 2D atrapada en el plano 2D. ¿Qué es lo que verías? No lo sé. ¿Qué es lo que vería? Bueno, se vería así. Oh, sí, ok. Desde esta perspectiva parece imposible. Es un objeto, luego dos objetos y luego tres. Pero en realidad todos son uno, solo que no de una manera en que puedes entenderlo. Ahora, tomemos esto como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios. La Biblia dice que Dios es trascendente, un ser divino a través de quien vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Dios, Dios yo soy. Está bien, pero yo vivo aquí en este universo, así que cuando Dios aparece tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras romperá mis categorías. Exactamente. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas se encuentran con el Dios de la Biblia. Así que observemos primero cómo sucede esto en las escrituras hebreas. A través de las escrituras hebreas, Dios aparece de maneras complicadas que no encajan completamente con nuestras categorías. Una manera común en la que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, una pelota de fútbol es redonda o Dios es sabio. Sí, genial. Tomemos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría, pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describen la sabiduría de Dios como una persona, un colaborador a través del cual Dios diseñó el universo. Entonces, Dios se convierte en un personaje separado. Sí. Esto también sucede con la gloria de Dios que a veces aparece como una figura humana en un trono envuelto de fuego. O considera la palabra de Dios la cual Él puede hablar a las personas, pero a veces su palabra parece ser una persona. Espera. Entonces, ¿los atributos de Dios se han convertido en nuevos dioses pequeños? No, no. Los autores bíblicos creen que solo hay un Dios todopoderoso, pero se sienten cómodos hablando de Él como de diferentes personajes. Sí. Esto es parte de la forma en que los autores bíblicos representan la compleja identidad del único Dios. Son atributos de Dios y también son distintos de Dios. Distintos de Dios y también Dios. Sí. Una vez que aprendemos a identificar esa manera de hablar sobre la identidad de Dios, comenzamos a verla por toda la Escritura. De hecho, la encuentras en las primeras oraciones de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. La primera línea de la Biblia es bastante familiar. En el principio creó Dios. Pero sigue leyendo. ¿A quién vemos en la creación moviéndose sobre las aguas? Al Espíritu de Dios. Sí. El Espíritu de Dios se refiere a la presencia y energía personal de Dios con la que podemos interactuar aquí en la creación. Entonces, la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios. Distinto de Dios y también como Dios. Es el Espíritu de Dios. Aunque esto suena extraño desde nuestro punto de vista, es esta complejidad lo que los autores bíblicos están intentando que logremos ver. Entonces, hemos hablado de los atributos de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora hagamos una última parada explorando la compleja identidad de Dios en las Escrituras hebreas con el personaje llamado el Hijo del Hombre. Así que, en la Biblia hay un solo Dios a quien las personas deben adorar, lo que hace que esta historia en el libro de Daniel sea realmente sorprendente. Daniel tiene un sueño acerca de una figura humana llamada Hijo del Hombre, lo cual significa un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña sobre este humano siendo levantado en una nube y luego aún más alto. Hasta el espacio de Dios. Sí, y luego este humano se siente a la derecha del trono celestial de Dios y toda la humanidad adora a este humano al lado de Dios. ¿Un humano donde esperamos ver a Dios? Sí, este humano es parte de la identidad de Dios. Esta visión trata sobre la esperanza culminante de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se hacen uno para poder gobernar el mundo juntos como uno. Entonces, el Hijo del Hombre es distinto de Dios y es también Dios. Exactamente. Entonces, piensa en todo lo que hemos observado. En las Escrituras Hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús se encontraron con Dios como Padre, Hijo y Espíritu, ellos ya tenían categorías sobre cómo estos podían ser el Dios único de la Biblia. Está bien, hablemos de eso. Ok, en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret y Él es humano, pero también mucho más que eso. Su manera favorita de referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre, la figura en la visión de Daniel. Y se dice que este Dios complejo se hizo humano para unir a otros humanos con Dios. Ok, entonces, los evangelios describen a Jesús como completamente humano. Y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús iba diciendo y haciendo cosas que sólo Yahweh puede hacer, como perdonar pecados o calmar aguas tormentosas. Entonces, están diciendo que Jesús es un humano distinto de Dios y también Dios. Sí, eso podría sonar como una locura a menos que hayas estado leyendo las Escrituras Hebreas que te prepararon para eso. Y luego, mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron de su identidad utilizando el lenguaje de los atributos de Dios. Llamaron a Jesús la gloria de Dios o el apóstol Pablo que llamó a Jesús la sabiduría de Dios o Juan que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través de la cual el mundo fue creado. Y luego, él dice, la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios. Ok, ya entiendo lo que están haciendo y hace que me duela la cabeza. Totalmente. Y si quieres que la cabeza te dé más vueltas, considera esto. Jesús, quien es descrito como Dios hecho humano, hablaría con Dios como una persona distinta y cuando lo hacía le llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios no estaba refiriéndose a una energía o a una fuerza abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que te puedes relacionar. Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia, gobernante, creador, juez. Pero Jesús consistentemente se refirió a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo, mi Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Aparentemente, Jesús conoció al Padre como un ser eternamente centrado en los demás y como dador de vida. Sí, como en la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. Y luego sigue leyendo. En esa historia, la persona que trae el mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Hemos hablado ya acerca del Espíritu de Dios. Aquí en la creación es a través del Espíritu que interactuamos con lo divino. Sí, y lo mismo era cierto para Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no terminó ahí. Jesús prometió que a través de Él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad y con toda la creación. Así que puede parecer que existen tres dioses distintos, pero de alguna manera que trasciende a mi forma de ver la realidad, ellos también son uno. Sí, esto es lo que los seguidores de Jesús más adelante llamaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu son el único Dios de la Biblia. Ahora puedo ver cómo llegaron a eso. Pero esto no es sólo un rompecabezas filosófico. Describir a Dios como una triunidad, es decir, que el universo es sostenido por una comunidad eterna de amor. Que es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no es un ser que entiendes. El punto es conocer y ser conocido por este Dios para poder participar en su amor. y ser conocido en su amor. Gracias por ver el video Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá sólo lo que oiga. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!